¡Gracias! En el último lugar, hay disputa por la primera colocación, Pachangoso peleando con el caballo, Atahualpa, Atahualpa, Pachangoso y Mr. Hess, entre ellos dos, tres animales, disputándose la primera colocación, Pachangoso por el lado exterior, Mr. Hess por el centro y por el lado interior, Atahualpa, ingresan en la recta decisiva, la recta de las tribunas, Pachangoso al frente, en el segundo, Atahualpa, en el tercero, Mr. Hess, hacia el cuarto viene Ritmo Blue, en los 150 finales, domina Pachangoso, sigue presionando a Atahualpa por el lado interior, domina Pachangoso, Atahualpa no se entrega, pero Pachangoso domina con medio cuerpo, Pachangoso al frente, en el segundo, Atahualpa, ganó Pachangoso en tremenda performance, segundo, Atahualpa, tercero, con trabajo, cuarto, para adelante, con Priamo, quinto, el caballo Tito Divo con Poké Edition, Ritmo Blue, Wilkacuti, Mr. Hess, y el último lugar para 7 soles. Bonita carrera esta sexta válida para el 5 y 6, Pachangoso se lleva la carrera, Atahualpa arriba en el segundo, con trabajo tercero, cuarto, hay foto entre el 6, Mr. Hess, y el número 1, Priamo. Pachangoso se lleva la sexta válida, la última, en la jornada clásica hoy, en Valencia, este caballo Pachangoso, indicado por el profesor Andor Tarkani, en la antesala valenciana, estaba como primera marca, Pachangoso, indicado, en la fórmula del profesor Andor Tarkani, en la antesala valenciana, igualmente Michigan, la información del profesor siempre dando de qué hablar, esa tabla numérica, que no falla, presten atención, esa tabla numérica es muy importante, siempre en la antesala, igualmente la información de Orlando Castillo, y de la, por supuesto, la de Rul Gómez, 23-1, el primer cuarto de milla, 49-3, la media milla, y 1-2-2, el tiempo global de la prueba. Aquí tenemos el momento de la partida, el caballo, un balín, lo retiraron de última hora, un balín, y se dio la alargada, de esta carrera, sin el número 11, un balín. Aquí tenemos esta toma, cuando se da la partida, Priamo queda en el último lugar, la pista todavía algo mojada, y aquí tenemos la recta decisiva, Pachangoso con Atahualpa, que parecía que se entregaba, sin embargo, valientemente se mantuvo en la lucha, en toda la recta decisiva, aquí Pachangoso, medio cuerpo en la delantera, Atahualpa no se entregaba, parecía que reaccionaba Atahualpa, sin embargo, Pachangoso logra mantener diferencia, y Jesús Canfujol, otra victoria, para Canfujol, la semana pasada creo que duplicó, y ahora gana con este número 14, Pachangoso, así que, los frutos de la perseverancia del señor Canfujol, ahora gana con Pachangoso, tres triunfos en dos semanas.